Si se acuerdan de esta canción, me ayudan a cantar, es lo que decían más o menos así, escuchá. Ay, corazón, este es para mí. ¿Cómo dice? Ay, siempre me pasa a mí. El amor no es para mí, no la puedo ser entre mí, la vida está aquí contigo, por eso no pude oír, todo lo que había dicho. Pero me quedó dormido, no se opcionaron, no me faltan con la mano, no, 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 no. A mi corazón no voy a poner malo, la tierra me lavo, soy la desplazón, no, 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 De menos de un lado, por favor voy a ser malo Todos los roneros con las palmas llenando Guantas arriba, 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 arriba Los que nunca se van a casar en la vida Las manos arriba, arriba, arriba Más arriba que solea, eh Esto es otro clásico del clásico Si te ha pegado esto, cantalo conmigo Es lo que decimos más o menos así, ah Dice Ay, si piensas en la boca azul El sol es de otro color Y el otro no tiene que soplar Si te lo notan al sol El agua no se sabe igual El sol es de otro color Y el otro no tiene que soplar Nunca pensé Que por la ausencia de una mujer Me negaría a creer Desarribado es triste De menos de un lado, ya me cansé Si a guardarme en el sol Lo digo a gritos sin ser Que todavía te sigo buscando Ah, si el cielo no está en la luz El agua no me sabe igual El sol es de otro color Y el otro no tiene que soplar Sin ti, mi amor El agua no me sabe igual El sol es de otro color Y el otro no tiene que soplar Al más arriba, arriba, arriba Que se levanta Que se levanta Que se levanta Que se levanta ¿Quién es más cumbia? ¿Lo van a bailar? ¡Escuchá! ¡Cumbia, mi chica! 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 ¡Cumbia, mi chica!